Hola gentecita, perdón que los he abandonado un buenísimo de tiempo La verdad es que no he tenido chance de subir porque estoy trabajando en otros proyectos para ustedes de todas formas Entonces no me odien por favor Y antes de que digan que esta camisa se me decoloró, no para nada Esta camisa es nueva, la acabo de comprar en la tienda que se llama Like in the Box Pero les traigo unos outfits justamente con varias prendas de esta tienda Y puedes mencionarte que esta también es de la tienda Igual todos los links los dejo siempre en la descripción del video Y este video está super padre porque también voy a hacer un sorteo Como yo siempre les hablo muy bien de esta página En esta página digo, oye este tu gentecita como que le gusta nuestra ropa Entonces por qué no les vamos a regalar una cantidad de ropa Te voy a poner aquí aquí en la formación todo lo que tienes que hacer para participar en este sorteo Y la cantidad de ropa que te puedes ganar en esta página Y bueno, las bases son muy sencillas Lo único que tienes que hacer es comentar en este video Cuál es tu prenda favorita que saqué en este video Tienes que contarme cuál fue tu favorita y por qué Y eso sí, es muy importante que me sigas por todas mis redes sociales Que son, bueno, las principales que son Facebook, Twitter e Instagram Y también tienes que seguir a Like in the Box en Instagram Igual, igual todos los links te los dejo aquí abajito Ahí, obvio, tienes que estar suscrito a este canal Y bueno, para ya no volverte más, vamos a comenzar con los outfits Para este primer outfit lo que voy a estar utilizando Va a ser unos jeans rotos con esta camisa super, super, super padre Estilo Yuya Y la voy a combinar con este sombrerito Y estas botas que me encantan Y se me hacen que le dan muchísima personalidad al outfit Al igual que elegancia Para este segundo outfit estoy siendo como que un poquito más formal Y quise combinar como que colores claros Con este tono que es como café La verdad es que no sé qué color sea Pero me gusta mucho Y lo combiné con un saquito Pero igual sin el saco está bien Porque ya empieza el calorcito En este tercer outfit es muchísimo, muchísimo más informal Y la verdad es que me encanta el estilo de traer las camisetas como amarraditas Se me hace como que de skate o de cholito Así no sé, me parece padrísimo como se ve Lo combiné con estos tenis super bonitos blancos Una camisa sencilla con un estampado muy bonito Y este pantalón en color tinto Con mi demi amarrado Aquí sí voy a andar un poco más rocket Y es que esta camisa me encantó el corte que tiene Por eso es que no me la fajé Y la utilicé con un pantalón super super entubado Porque es como de tela flojita Y le agregué esta chaqueta Que también sin ella se ve padrísimo el outfit Y usé las mismas botas que el primer outfit Y por último pero no menos importante Este que está muy sencillo Que lo puedes utilizar así con un suetercito Como lo utilicé yo Con estas botas super super rudas O con una capita Que la verdad es que yo nunca había encontrado una Y cuando encontré esta Quedé fascinado y enamorado Bueno gentecita eso fue el video de hoy Recuerda por favor participar Es super sencillo Nada más coméntame aquí abajito Cuál de todas las prendas que saqué en este video Incluyendo esta Fue la que te gustó más de esta página Y por qué Y ya nada más me sigues por mis tres redes sociales Que son Facebook, Twitter, Instagram Y sigues a Like en The Box en Instagram Y estar suscrito a este canal Es super sencillo Y bueno esta página Este es igual Este Como Como estoy hablando con ellos Dijeron que iban a dar un descuento Para todos los que no ganaron el concurso O así pues igual O cual puedes participar Y puedes hacer este descuento Les voy a dejar un cupón En la partecita aquí abajo Les voy a dejar como un código O bueno Más bien es como Masel Pero no me acuerdo Que es exactamente Entonces aquí se los estoy poniendo O si no en la descripción Con este código Ustedes van a tener No me acuerdo Cuánto por ciento de descuento Pero está bien O sea para que lo usen O si quieren regalar algo a alguien Pues es el momento De que vayan y compren El Like en The Box Y usen el cupón este Que les voy a dejar aquí abajito Y pueden encontrar de todo Hasta ropa para mujer Como hasta charms Este Porque también me encargué este Y pues bueno Se los quiero enseñar Está super padre Una tela normal Este Toda la calidad es buena Pero O sea no está chafa Ni nada Está muy bien Está muy cómodo Incluso Venden Este Ropa interior Este Ay me da vergüenza Enseñárselas de frente Pero Bueno Bueno Detrás Es ropa interior Y está super padre Está super super cómoda La ropa interior Jamás había encargado Ropa interior De alguna página en línea Y la verdad es que me gustó bastante Entonces Pues también Este igual Abajo les dejo la descripción De la ropa interior Que yo me compré Pero bla 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 Mucho bla bla Ya 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 Me pone muy machornoso Enseñarles mi ropa interior Entonces Esto fue el fin del video Pero recuerden que Los veo aquí el lunes Por amanecer en martes Perdón por haberme regresado tanto Los quiero muchísimo Les mando un abrazo Y en verdad Perdón Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete al canal!